¿Qué vas a ver? Aquí hay un cerradur de la tarde. ¿Qué vas a ver? Aquí hay un cerradur de la tarde. ¿Qué vas a ver? Aquí hay un cerradur de la tarde. La manca d'adopció farà que molts visquin tota la vida al refugi, però ho faran protegits del fred de l'hivern. ¡Gracias!